¡Vamos, vamos, vamos! Pero al principio pues yo ni sabía que era atletismo, yo no me interesaba correr, pero una competencia ahí en mi colegio, en el colegio americano, en deportes, en educación física, los profesores pues nos pusieron a correr a todos y a fuerza era obligatorio ya para tener su calificación. Y en eso yo corrí y todos me sorprendieron, me dijeron, mira, mira que rápido corre Mátil, le gané primero a las mujeres, después me pusieron con los niños de mi edad, y vieron que les ganaba por mucho y ya fui con los de secundaria, los de preparatoria, y vieron pues que ahí me iba con ellos. Y el profesor de educación física me dijo, no, pues te tienes que meter a atletismo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!